Bueno, vamos a hablar ahora de la temporada de viajes de verano que comienza de hecho con el fin de semana de la recordación que ya estamos prácticamente ahí. Hay buenas noticias hoy para quienes tienen planificado viajar por carretera. Así es, los precios de la gasolina se han mantenido estables durante las últimas semanas y nuestra reportera de investigación de consumidor Betsy Badel se une ahora con nosotros para darnos esos consejos y ayudarnos a ahorrar en esos viajes por carretera. Según la AAA, el simple hecho de verificar que su carro esté en buenas condiciones antes de salir de casa va a ahorrarle mucho dinero. Según la AAA, el precio promedio de la gasolina en la región de Nueva Inglaterra se ha mantenido estable desde el mes de abril. Según la analista de Bankrate, Shannon Martin, existen más formas de ahorrar dinero en gasolina. Mantenga una velocidad constante en la carretera en vez de acelerar. Conducir de manera agresiva, acelerando y frenando repentinamente puede disminuir la eficiencia del combustible. For your day-to-day travel, you'll want to make sure to make a list and know where you're going. Shannon explica que su viaje puede ser más eficiente si se organiza y se mantiene al día con el mantenimiento de su vehículo. También considere registrarse en los programas de recompensas de gasolina que se ofrecen en varias gasolineras y supermercados. De esta forma, usted puede ganar puntos o descuentos con cada visita. Finalmente, recuerde que los viajes compartidos son una buena forma de ahorrar gasolina. Y cuando sea posible, procure optar por el transporte público. Aparte de ahorrarle dinero en gasolina, también le ahorraría tener que lidiar con el tráfico. Yo soy Betsy Badel para Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.